Lleguemos con los manos arriba, los manos arriba, los manos arriba Yo quiero un juguito, juguito de piña Yo quiero un juguito de piña con la araña Yo quiero un juguito, juguito de piña Yo quiero un juguito de piña con la araña Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video